La Infanta Elena siempre ha mostrado su amor y su cariño por España. Es una masa a la que vemos diariamente salir a aplaudir a los sanitarios por su lucha contra el COVID-19. Durante estos días a muchos ciudadanos les ha resultado curioso que la Infanta se haya animado a participar y grabar, junto con sus amigos, la famosa canción de Resistiré del dúo dinámico, que se ha convertido de nuevo en un emblema social en estos días de confinamiento. La Infanta Elena ha asegurado que el famoso vídeo que grabó fue una cosa que surgió. Bueno, bien, apoyando siempre a todos, ¿verdad? A los ciudadanos españoles siempre. Gracias, Infanta, gracias. Así lo ha señalado Protegida de la Lluvia con el paraguas durante el paseo diario con su mascota.